Stacy. Hola, amigos de BuzzFeed. Soy Dana Paola, Lucrecia en Elite. Y hoy voy a responder preguntas de alto impacto. Amigos, estoy intentando ser lo más hábil que puedo. Voy a tirar el dado y cayó cinco. Ok, entonces esto lo recuerdan, si no, se los presento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, rojo, porque Elite. Entonces abro la pestañita. Dime, según Lucrecia. Ah, vale, o yo, híjole, hermano, no. Es básicamente no tenerla, porque todo mundo llega hacia ella. Pero si a alguien le interesa, va a tratar de ser lo más encantadora posible. Con solo guiñame un ojo y haciendo... Ya. ¿No se guiñame un ojo? Ya. Dos, uno, dos. ¿Cuál elegimos? El rosa de este lado. No. Ay. Me gustaría ser Rebeca. Cien por ciento. Me divierte mucho el personaje. Me encanta la trama. No va a ser ningún spoiler, pero cuando vean la serie me entenderán. A mí me fascina el rollo de Rebeca. ¿Qué haría? Uh, haría una fiesta en el colegio. O sea, en plan dentro del colegio. Y al siguiente día, como todos con resaca entrando a clases. Y todo es hecho con vasos rojos y todo ahí. Uno, dos, tres. Ahora quiero azul. ¿Qué? Uy, no. Es que si lo digo ya no es secreto, básicamente. Pero en la primera temporada, el día que rodamos el tráiler de la fiesta. ¿Se acuerdan que es el primer tráiler que salió para presentar el IT? Porque éramos como todos en una fiesta en la casa de Guzmán. Yo reventaba un florero. Y era como la presentación de los personajes. Pues ese día teníamos una caravana maravillosa. O sea, un camper. Donde era como súper de cine y tenía sala y todo. Y pues nosotros nos encanta la fiesta. O sea, nada alejado de la realidad. Yo me llevé una botella de mezcal y pedimos unas botellas de vino. Nadie se enteró. Bueno, la regañada que nos metieron. Obviamente cuando estábamos gritando y cantando dentro de la caravana. Y el chofer se fue a quejar diciendo que estábamos haciendo una fiesta en la caravana mientras esperábamos. Esto no vayan a decirle a nadie que se los esté contando. O sea, fue como de 3, 2, 1, nos fue a acusar. Empezaron a tocar la puerta. Y todo así de ya, ya, ahí viene, no sé qué. Y de repente yo tenía la botella de mezcal en la mano y le hice así. Literal en niña pequeña. Y yo, hola, ¿todo bien? ¿Están bien? Sí, lo estamos pasando genial. Espero que no haya ningún tipo de sustancias prohibidas en esta caravana. Ni alcohol. Y todos, no. Estamos trabajando, no, para nada. Se va y seguimos la fiesta, amigos. Pues básicamente eso pasa cuando uno lleva muchas horas en el rodaje y ya quiere terminar. Luego Miguel abrió una de las botellas con mi tacón. O sea, agarró mi tacón, me lo quitó. Me dijo, a ver, ven acá tú. Sirve con algo de esos tacones. Agarró mi tacón, literal una botella de vino. Metió el tacón así y sacó el corcho con mi tacón. O sea, piénsenlo dos veces, amigas. Si no tienen un destapacorchón, usan el tacón. No me van a decir a nadie. Nos portamos muy bien y somos muy profesionales, pero eso es un segmento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, lindo! ¿Esto como Dana o como Lu? ¿Cómo? ¿Por qué es? Como Dana, obviamente. ¿Cómo Dana? Primero, esto es muy intenso, ¿ok? Si es alguien que de verdad me gusta muchísimo y llevo mucho tiempo saliendo con esa persona y le quiero decir algo lindo, básicamente le escribiré una canción. O sea, que serías muy oportuna si yo te llevo a escribir una canción. La de Feeling Good, de... ¡Ay! ¿Cómo se llama este hombre? ¿De Michael Bublé? No, no es Michael Bublé. It's a new day, it's a new life, and I'm feeling good. Si es Michael Bublé, claro. Es súper cool, súper sexy, me encanta. Y la de Ariana Grande, el... Tell me something I need to know. Then take my breath and never let it go. Uy, ¿sabes cuál me encanta? Bueno, un buen reggaetón para bailar, básicamente. Sí, 100%. A lo mejor sería... Y cuando yo te vi... Enamoré de inmediato, eso fue en el acto... Sí, es muy linda, me gusta mucho y sí la he cantado y de repente... Uno. ¡Oh, Dios mío! Ok, yo creo que viéndolo en esta temporada... She's a little bit crazy. Es que depende para qué... O sea, lo haría como en plan vamos de fiesta y así como en sus peores sueños. Entonces, sería Carla... Guzmán y Lu. 100%. Piénsenlo. Piénsenlo. Se los dejo a la imaginación. ¡Madre de Dios! Uy. Esta temporada tiene muchos momentos muy darks. Muy darks. Puedo decir los capítulos porque no voy a dar spoilers, obviamente. Voy a decir capítulo 5 y capítulo 8. Se los dejo ahí para que lo piensen. Y cuando los estén, me digan, ¡Dala, dijo esto! ¡Fail! ¡Destruí tu origami! Le podemos decir al profesor que nos haga uno. ¿Cuál es la relación más tóxica de élite y por qué? ¡Luy Guzmán! A ver, yo creo que Lu y Guzmán 100% porque son... O sea, a raíz de tantos problemas y de tanto intentar ser como los populares y como intentar sostenerse el uno en otros, hacen mucho daño. Hay mucho cariño. Pero son una relación tóxica y más que nada de parte de Lu. Y Guzmán tampoco siendo muy buena onda. Y de segundo, pondría completamente a Carla y a Polo. O sea, es que es lógicamente una de las relaciones más tóxicas y yo creo que es muy manipulada. Súper. Es dark. Muy dark. Chicos, estos fueron... Tres, dos, tres. Esto fueron las peli... Las películas. Esto fue Preguntas de Alto Impacto. Me divertí muchísimo. La verdad es que no... Había unas que no me esperaba y me divertí un montón. Perdón por destruir su gran creación. Pero me gustaría que también dejaran comentarios aquí abajo. ¿Qué pregunta me harían? A mí o a Lucrecia 100% y las contestamos con muchísimo gusto. Los amo. No se pierdan el IT. Si son sí. Solo Netflix. No se pierdan el IT. No se pierdan el IT. No se pierdan el IT.